Hola a todos, ¿cómo están? Hoy les voy a mostrar cómo hacer un pan dulce muy práctico con harina leudante sin levadura. Queda riquísimo y es súper fácil y rápido, así que ya les muestro los ingredientes y el paso a paso para que lo puedan preparar. En un recipiente vamos a poner 200 gramos de manteca, mantequilla a temperatura ambiente, 200 gramos de queso crema también a temperatura ambiente, 150 gramos de azúcar blanco, 100 gramos de azúcar rubio y para aromatizar, ralladura de limón y naranja y también puede ser esencia de vainilla o unas gotas de agua de azar. Y ahora vamos a integrar todo muy bien hasta que se haga una crema. Como está todo a temperatura ambiente es muy fácil y rápido para hacerlo a mano, pero si quieren se puede usar batidora eléctrica. Por otro lado batimos 3 huevos ligeramente y agregamos una parte de ellos en la mezcla anterior. Integramos y sumamos una parte de harina leudante cernida. En total estoy usando 400 gramos de harina que se los voy a incorporar en 2 veces. Si no tenés harina leudante podés usar la misma cantidad de harina común con 3 cucharaditas de polvo para hornear. Agregamos la otra parte de huevos, mezclamos. Y por último la harina que nos quedaba también tamizada. Como es una masa bastante densa les recomiendo trabajar con una espátula de goma para que les resulte bien fácil. Al pan dulce le voy a poner 100 gramos de almendras trozadas y 250 gramos de chispas de chocolate. Para que se distribuyan bien por todo el pan le voy a agregar 1 cucharada de harina y voy a mezclar un poquito. Obviamente pueden ponerle cualquier otro fruto seco, abrillantado o nada, eso es a gusto de cada uno. Agregamos las almendras y el chocolate en la masa e integramos muy bien. Yo el pan dulce lo voy a cocinar en este molde de papel que se consigue en cualquier cotillón. Este es de 1 kilo pero pueden reemplazarlo por 2 de medio para que la cocción sea más rápida. Lo voy a rociar ligeramente con aceite en spray y lo voy a cubrir hasta las 3 cuartas partes. El molde de pan dulce lo puse sobre una bandeja para que sea más fácil de trasladar al horno pero recuerden que si no tienen estos moldes pueden usar alguno de budín o de torta, enmantecado y enharinado y les va a quedar igual de rico. Para cocinar lo voy a llevar a un horno precalentado medio entre 160-180 grados durante una hora aproximadamente o hasta que inserten un palito y salga seco. Como les comentaba antes si usan moldes más chicos la cocción va a ser más rápida. Para hacer el glaseado de arriba voy a mezclar media taza de azúcar impalpable con jugo de limón que voy a ir agregando de a poco hasta que quede la consistencia de una crema espesa. Ahora voy a cubrir el pan dulce con el glaseado. La cantidad es a gusto pero les recomiendo que no escatimen porque queda buenísimo. Y para darle un toque más llamativo le voy a sumar unas almendras, chocolate y unas granas de colores navideños. Y miren lo lindo que quedó y qué rápido lo hicimos. Acá les voy a cortar una porción para que vean lo húmedo que queda con la fruta bien repartida por todo el pan. Riquísimo y como habrán visto, muy fácil. Espero les haya gustado la propuesta, si es así ojalá me apoyen dejándome un like, compartiendo el video y si quieren suscribiéndose al canal para seguir creciendo y haciendo más recetas. Les dejo un saludo, muchas felicidades para todos, y hasta la próxima. Chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!